Este es un acto de presentación de la nueva temporada en el Teatro del Barrio. Escogemos hacerlo en la calle, porque la calle es el lugar de la gente y el Teatro del Barrio es un teatro de la gente, es una cooperativa que gobierna la asamblea de socios. El Teatro del Barrio, más allá de ser un teatro, busca construir un espacio político donde construir ciudadanía en el sentido de pensamiento crítico y capacidad de acción para sumarse al proceso de transformación social que está en marcha. Este proceso pasa por la recuperación de lo público y entendemos que la calle es o debería ser pública. La sentimos secuestrada y pretendemos sumarnos al movimiento ciudadano que hay para recuperar las calles, para recuperar lo público. En este acto del Teatro del Barrio participan algunos vecinos, como este señor que se está poniendo. Esta ropa tenemos con nosotros algún otro vecino, están los compañeros de Mongolia, también los músicos de la orquesta del Teatro del Barrio, socios del teatro, espectadores del teatro, el otro vecino del barrio que es el historiador César López, que luego nos puede hablar un poco de la tradición de lucha política a través de la cultura del barrio, y vamos a dar un breve paseo por el barrio, muy breve, y luego vamos a ir a tomar un vino al teatro, donde os daremos la información de la gente que viene a actuar al teatro. ¿Vale? A quien le haga falta, a quien no le haga falta. ¿Quién quiere un dossier de prensa? Bueno, pues, con respecto a la programación teatral, vamos a seguir con la intención que planteamos el año pasado, que es generar producciones propias que sean un híbrido entre teatro y periodismo, concibiendo el teatro como medio de información en una coyuntura política donde la información libre es fundamental. Eso sabiendo que solo con valor informativo un espectáculo pasa de adelante, tiene que tener valor como espectáculo y demás. Con lo cual, el componente teatral es tan importante como el contenido informativo. Pero digamos que es un teatro que busca una actividad más que otras metas más abstractas, más, no sé, que alguien puede llamar artístico, no lo sé. Además de las producciones propias, todo lo que os voy a decir de datos está en el dossier, os lo cuento. O sea, continúa Autorretrato con el capitalista español, que es un monólogo que está siempre en evolución, siempre incorporando cosas que van sucediendo, desde que lo estrené, abdicamos un rey, hay dos partidos que eran muy importantes que están dejando de serlo, en fin, están pasando muchas cosas. Entonces, este autorretrato está en Marca España, que también es una obra que está compuesta de escenas de la realidad y escenas actuales que va cambiando. En Marca España, desde que se estrenó, pues han rodado algunas cabezas, algunas literalmente bajo tierra, como Emilio Botín, y otras desde el lugar que ocupan en la sociedad, como Yolvi Puyol, aunque ya no tuviera ningún caso público, sí tenía un lugar en nuestra sociedad. Entonces, pues se van incorporando escenas de rodas también. Es una obra, digamos, en un continuo cambio. Y luego tenemos la obra Ruth Bárcenas, de la cual solo quedan dos fines de semana. Y después sale de gira por ahí, es la primera producción del teatro del barrio, que sale de gira con autorretrato. Y para este año tenemos previstas dos o tres, más bien, producciones nuevas. De dos se habla allí, una es El Rey, una obra sobre el papel que juega y ha jugado la monarquía en la sociedad española. Una obra que interpretarán Javier Gutiérrez, Guillermo Toledo y Luis Bermejo. Otra obra que se llama Las guerras correctas, sobre el GAL, el terrorismo de Estado bajo el gobierno de Felipe González, de los años 80. Alberto, ¿es la primera obra sobre el GAL? Pues no lo sé. ¿Por pesonetas y buenos años? Yo personalmente no conozco, pero probablemente a ella, no lo sé. No lo sé. Y luego vamos a hacer, o sea, hay un formato que queremos estrenar desde que abrimos en diciembre pasado, pero siempre hay algo que hacer que lo impide, que se llama Informe Teatral, y son, digamos, reportajes teatrales sobre temas que nos parecen importantes. El primero que vamos a estrenar es Historia de la banca privada española. Una serie de cómicos contarán cómo se crea el poder de la banca en España, cómo se desarrolla, cómo va influyendo en los momentos determinantes de nuestra historia. En el golpe de Estado franquista, durante la transición, en la actualidad, cómo se va concentrando, porque es que los grandes capitalistas no se tienen respeto ni entre sí. O sea, por comer se comen hasta ellos mismos. Es como el famoso número del arlequino, que se devoraba a sí mismo, en ese caso de hambre. En su caso es de hambre, de dinero. A parte de la programación propia, que cuando es una programación propia, por ejemplo, Ruz Bárcenas es una propuesta que viene de fuera, de Jordi Casanovas, un autor catalán que yo ni conocía. Entonces, me refiero a producciones que se generan desde aquí o que se asumen como propias, pero todas van a tener ese carácter de teatro como medio de información. Luego, a parte de las producciones propias, pues hay una serie de artistas que colaboran por afinidad con el proyecto, que forman parte del proyecto, porque el sentido de este proyecto existe en la medida en que se suma distinta gente y aporta sus cosas. Entonces, entre estos colaboradores está Leo Basi, está Mongolia, está Sergi López, que siempre... Mongolia tiene una característica en que sus espectáculos siempre han de valer por contrato un euro más que los de Sergi López. A los liderazgos es así. Y dentro de poco hay un día y coinciden los dos, primero actúan vosotros, ¿no? Y luego Sergi López. Es algo crítico para demostrar. No puede ser que actúen un día más, porque una vez más nos esperamos en el trabajo. Digo, los de Mongolia. A ver, ¿qué más? ¿Debamos ahora los demás tú? Ahora lo negociamos. Dos euros más que somos. Volverán. Volverán. Lo que quería es dar a que lo del euro más es para demostrar lo mal que está la cultura de España, que los que han estudiado cobran menos que los que se buscan en la cultura. Es una crítica social en el mundo. Y también Martirio va a seguir viniendo regularmente. Luego hay una serie de conciertos. Viene el Drogas, con toda su banda de rock. O sea, no sé cómo van a aguantar los cimientos. Viene Santiago Serón en solitario. Y otros grupos, como Duomo, como Ana Lan. Bueno, ahí están los días. ¿Y qué más? Bueno, aparte, la del Teatro del Barrio es fundamental saber que es una cooperativa de consumo cultural formada por trabajadores, usuarios, quien le dé la gana. Y entonces, uno de los retos de este año es dinamizar la asamblea de socios para que realmente ejerza el gobierno del lugar, como se pretende. Quiero decir, ahora mismo los ciudadanos están, desde muchos ámbitos ciudadanos, se está proponiendo una nueva economía basada en las cooperativas, en la solidaridad, en vez de en la competencia o en la empresa privada con afán de lucro. En estas cooperativas no existe la posibilidad de lucro, no hay reparto de beneficios. Si existiera, por mi lado, algún beneficio, se reinvierte en el proyecto. Entonces, también aquí en el Teatro del Barrio se da este debate tan crucial en nuestros días. ¿Cómo hacer? ¿Cómo funcionar colectiva y democráticamente? ¿Cómo construir una organización social, política, cultural, del tipo que funcione de una forma realmente democrática y funcione, que sea operativa, que sea eficaz? Buscar ese equilibrio entre cómo se hace para pensar juntos, decidir juntos y que las cosas funcionen. Bueno, pues eso también se está experimentando en el Teatro del Barrio a través de la Asamblea. Y luego le damos mucha importancia a la fiesta y al placer. Vamos, que no concedimos la lucha política de otra manera. Ya hay bastantes momentos tráficos de por sí, así que por lo menos que la actitud sea de aprovechar los momentos buenos. Entonces, todos los viernes hay noche de baile con orquesta en directo, entrada gratuita. Y bueno, el barrio funciona como lugar de encuentro para hablar, charlar, bailar, pensar, lo que cada uno consiga. Y nada más, esto es todo. Si queréis hacer cualquier pregunta, aquí estamos. Las guerras correctas, por ejemplo, es un proyecto propuesto por el director y autor valenciano Gaby Ochoa. Es decir, no es un proyecto que se genera dentro de las cuatro paredes, sino que viene de fuera y el teatro asume como propio. En este caso, él dirige, escribe y eso es lo que también el teatro pretende hacer, atraer autores, directores, actores que quieran valorar este proyecto. Y esto es lo que os puedo contar. Si tenéis alguna pregunta, fenómeno. También nos espera un vinito y una tapa. Gracias. 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 Gracias.